La gente que está por acá, córrelos y andando con todos y cada uno de nosotros. Toma las chaves de mi cuerpo y abre las puertas de mi corazón. Enamórate de este pecho que está sediento de pasión. Lo que te digo me sale del alma, ya que mis promesas serán realidad. Y si todas esperan con calma, conmigo tendrán mucha felicidad. Original del Pato Candela. Te amo y estás ardiendo dentro de mi corazón. Con tus besos quiero quemarme y ser cenizas de tu amor. Con tus besos quiero quemarme y ser cenizas de tu amor. Siempre tú estás creciendo dentro de mis ilusiones. Tus ojos reflejan la luz del amor. Ay vida, dame tu amor. Tus ojos reflejan la luz del amor. Ay vida, dame tu amor. Ardiente amor. Sí que sabes, maldito. Tu amor, en tus camas y amor. Yo no he conocido nadie más dulce que tú. Nunca nadie hizo que me sienta tan feliz. Yo no sé si habrá otra vez, un momento como ayer. Hoy te soy sincero que me enamoré de ti. Cada día espero verte siempre sonreír. Se repetirá otra vez. Un momento como ayer, porque te quiero, te quiero, mi vida. Te quiero, porque te amo, te amo con todo mi amor. Sé que sabes, maldito. Porque te quiero, te amo con todo mi amor. Vives dentro de mí, en el alma te siento, me alimento de ti. No te aparto un momento, para amarte nacido, te escapaste de un cuento, que de niño aprendí, te esperaba y no miento. Vida, yo te amo más que al aire que respiro, tengo el corazón abierto, sin ti yo no vivo, para que aprendas, mi hijito. Vida, yo te amo más cuando yo más te miro, solo mágicos momentos de ti yo recibo. En palabras simples y comunes yo te extraño, en lenguaje terrenal mi vida eres tú, en total simplicidad sería yo te amo. Y en trozo de poesía, tú serás mi luz, mi bien, el espacio donde me alimento, de tu piel que es bondad. Si la vida me permite al lado tuyo, crecerán mis ilusiones, no lo dudo. Y si la vida la perdiera en un instante, va tu candela. Eres lo que me llena de ti, eres lo que a mi vida, le ha dado todo, eres sensacional. Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir, lo que es el verdadero amor. Sabes, quiero pedirte, que nunca cambies, me gustas y tu forma de ser. Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la vida no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja real. La pareja real. Pato Candela Si, tal vez, pudieras comprender, que no sé, cómo expresarme bien. Si, tal vez, pudiera hacerte ver, que no hay otra mujer mejor que tú para mí. Si, tal vez, me harías muy feliz. Si, tal vez, me lo podrías decir. Si, tal vez, detalle a detalle, podrías conquistarme, sería tuya. Te quiero tanto, 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 cada día un poco más. Una pequeña traviesa, una pequeña traviesa. Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual. Para que aprendas, mi hijito. Te quiero tanto, 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 y ya no puedo más. Te quiero tanto, 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 y ya no puedo más. Si, que sabes, maldito. En su biblioteca virtual Bato Candela Bato Candela Te encontré en un sitio muy lejano Con las manos deslizadas buscando mi calor Tu mirada en un momento ya fue mía Un segundo infilito que vivimos tú y yo Y aquel día yo te amé Y aquel día fuiste mujer Por primera vez A ti mujer Donde quiera que tú estés Mujer, mujer Yo te llevo a flor de piel Y aunque no vivas conmigo En sueños te amaré A ti mujer Donde quiera que tú estés Mujer, mujer Yo te llevo a flor de piel Y aunque no vivas conmigo En sueños te amaré Sé que sabes, maldito Bato Candela Para que aprendas, mijito Sé que sabes, maldito La historia de telenovela Que jamás se contó La historia de la princesa y el delincuente La historia que tuvo que pasar este muchacho Para que se cuente Tú, aquella princesa de mi imperio Y yo por mi naturaleza Tú, fiel sirviente No te preocupes Sé muy bien lo que digo y lo que hago Y que por nuestro amor Podamos ser cada vez más fuertes No me has abandonado en los momentos malos Y en los buenos Ha sido el complemento para mi suerte Que iba a terminar todo tan pronto Pensaron, pero no se imaginaron Que por fin, mi amor Cada minuto crece y crece Que en el día, en todo momento Yo te piense Que si de mí la gente mal ha hablado Tú has tocado que aquellas bocas se cierren Que si de mí la gente mal ha hablado Tú has tocado que aquellas bocas se cierren Otra noche más Y preso, preso de tu amor No dudes que mi corazón es sincero Si es que tú me lo permites Hasta el día en que yo muera Voy a hacerlo La única que me ha ayudado a desatar las ataduras de la vida mala Es saber vivir con un pie en el cielo y el otro en el infierno Discúlpame si he vacilado con la blanca o con la Juana Pero tus pensamientos, tus palabras, tus abrazos y tus besos me ayudaron a entenderlo Que prefiero el paraíso de tu amor Y la alegría de tu calma Si que sabes, maldito Bienvenido Un DJ a toda madre Para que aprendas, mijito Si que sabes, maldito Gracias por ver el video Gracias por ver el video